¿Pero qué pasa mis bros? ¿Cómo están? Aquí su amigo El Pelusas, trayéndoles un método más para modear nuestro RC Bandito. Así que si ustedes quieren saberlo, quédense. Vamos a comenzar. Y pues vámonos de una con los requisitos para que vean que el truco es muy sencillito. Así que vamos a darle primero que nada, pues obviamente tener lo que es nuestro Arena War comprado. Ya saben, este lo encontramos aquí en internet, Arena War. Importante también tener lo que es el mecánico comprado, pues para poder hacer lo que son las mejoras y todo eso. Y pues vámonos con el siguiente requisito que sería tener lo que es nuestro RC Bandito. Este lo obtenemos en Souders San Andreas con un valor de 1.590.000. Aquí rápidamente se los muestro. Lo compramos y pues ya estaríamos listos para hacer lo que sería el método. También importante tener lo que es nuestro coche mod, es decir, el que le vamos a pasar las mejoras a nuestro RC Bandito. En esta ocasión, pues me va a estar apoyando lo que es este vehículo que tenemos por aquí. Y pues lo vamos a utilizar. Así que vamos a darle con lo que es el siguiente requisito que también es importante. Sería tener lo que es nuestro Bunker. Este lo encontramos en Maze Bank 4 Close. Aquí rápidamente se los muestro. Y pues pueden ustedes tener el que sea. En este caso yo tengo este que está por aquí. Realmente lo vamos a usar en una pequeña parte. Pero sí que es importante pues tenerlo mis bros. Así que vamos a darle con lo que sería el siguiente requisito que también es uno de los más importantes. Y sería tener la actividad que nos va a estar apoyando para modear nuestro RC Bandito. Y pues aquí abajito en la descripción les voy a estar dejando los links para PlayStation 4 y para Xbox. Aquí en marcadas les debe de aparecer lo que sería la actividad. Si a ustedes no les aparece pues es porque tienen demasiadas actividades. Entonces deben de borrarlas. Y pues aquí tendríamos lo que es la actividad ya lista. Para que nos aparezca aquí en el mapa lo que debemos de hacer es irnos a menú de interacción. Nos vamos a ir a donde dice ocultar. Y aquí en actividades le vamos a dar en mostrar. Como estamos viendo pues ya aparecería lo que es la actividad en el suelo. Y pues ahora sí una vez dicho lo que son los requisitos. Pues vamos a comenzar con lo que sería el método. Muy rápido, muy sencillo. Y pues lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro búnker. En este caso pues ustedes se pueden teletransportar con lo que serían las actividades. O pueden pedir lo que es un helicóptero de seguro surf. Que es lo que yo voy a hacer. Así que vamos a hacerlo. Bueno mis bros, pues una vez que hemos llegado aquí a lo que es nuestro búnker. Lo único que tenemos que hacer es meternos y salirnos. Realmente como les comento pues es nada más para esto lo que es el búnker. Pero sí es importante que lo hagan tal y como lo ven en el video. Ya que si no pues no les va a estar funcionando. Una vez salgamos de nuestro búnker. Pues nuevamente nos regresamos a nuestro arena war. Ya que estemos dentro de lo que es nuestro arena war. El siguiente paso que es pues sería irnos a lo que es nuestro vehículo. El cual es el que vamos a pasar las mejoras. En este caso pues yo ya les había comentado que lo haré con este que tenemos por aquí. Nos vamos a subir y le vamos a dar flechita a la derecha para modificarlo. Y una vez ya estemos aquí con lo que es el mecánico. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a dar en retroceder. Y le vamos a dar en salir del vehículo. Una vez ya estemos aquí afuera de lo que es nuestro vehículo. Lo siguiente que vamos a hacer es ponernos en primera persona. Y una vez ya estemos con primera persona mis bros. Lo que vamos a hacer es aquí posicionarnos en lo que es la actividad. Y cerca del RC bandito. Cuando veamos que no nos aparece nada arriba. Es decir que no nos aparece ni la alerta de entrar al RC bandito o a la actividad. Pues vamos a presionar nosotros flechita a la derecha. Y a continuación vamos a ver lo que sería la magia. Si no nos sale no pasa nada. Lo volvemos a intentar nuevamente. Aquí otra vez nos posicionamos de la manera en que no se vea lo que es la alerta de presión aparentar. Ni la del RC bandito. Y presionamos flechita a la derecha. Y pues ahí lo tienen mis bros. Muy sencillo el truco. Muy fácil de hacer. Solo sin ayuda. Aquí tendríamos lo que es nuestro RC bandito ya modeado. Ya para culminar lo que sería este truco. Vamos a hacerle una pequeña mejora. Para que no se nos borre lo que es nuestro proceso. De nuestro RC bandito. Y pues sería todo de mi parte. Ya saben que cualquier duda o aclaración me la pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Pelusa. Si te gustó el video déjame tu like y una suscripción. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.